FAMSI, pueden también acceder a estas imágenes de estudio, ¿no? Y aquí tendríamos que tener acceso, todos como mexicanos, no es patrimonio de la humanidad, nuestro arte, pero tristemente están resguardadas en poder de coleccionistas privados, ¿no? Muchas veces, y esos afortunadamente los dan a conocer, muchos que ni eso, ¿no? No tenemos ni acceso a una fotografía. Bien, en la siguiente imagen, le indicamos otro cajete. Aquí podemos observar las fauces, también la representación de Chipaki y esta otra, impresionante también, con estos motivos y color intenso de este rojo radiante. Este cáliz también, impresionante, vemos las almenas y esos motivos. Qué bella pieza. Y esta otra, ¿qué tal? Bien, fijamos la chicalcoliukis en la parte inferior, la secuencia de imagen, y otra vez este motivo de cruz, ¿no? Como vemos en el códice Reyer-Bari-Meyer, la lámina 1. También, si no hay muchos colores, el trabajo que hicieron en este cristal blanco, impresionante, está con tecnología actual, es muy complicado alcanzar este grado de maestría, en este trabajo, y ellos lo realizaron muy bien, de forma maravillosa. Entonces, en otras representaciones, en dibujos, que nos muestran también estos estilos, también variaron en cantidad de estilos. Y bueno, está esta otra, ¿no? Que también habíamos tenido oportunidad de visualizar. ¿Qué tal? Qué belleza. Las palabras sobran, ¿no? Ante esto. Aquí se puede dimensionar un poco el color, se ha oxidado, se ha desgastado, pero nos da una referencia, ¿no? Nada de ver con esta imagen de culturas salvajes. Un grado estilístico, expresivo, trascendente, como esto rompe, rompe el plano. Esta otra representación también. Una más pequeña. Y hasta estas otras también que... Apreciar los detalles de estos motivos sonajentes también a Shikal Kolukis, estas descripciones esféricas, la escena del personaje. Por apreciar el color, el trazo, la expresividad. Impresionante. También muy semejante a lo que en Tahuantinsuyu se hacía, tanto en los tejidos o también en lo que correspondía a esta cerámica, ¿no? Como los moches o mochicas y también las culturas incas, ¿no? Que también compartieron el periodo histórico, también en el periodo denominado posclásico, anterior a la llegada de los invasores españoles. Pero podemos encontrar ciertos rasgos de unidad, tanto en Anáhuac como con Anáhuac y el Tahuantinsuyu. Tuvimos oportunidad de ver cómo los oacusechas, ¿no? Tenían gran, gran influencia de Tahuantinsuyu. De hecho, su lengua, la evidencia más contundente de que provenían de esta zona de actual Sudamérica. Entonces, también en esta zona existía intercambio. Vemos estas otras dos representaciones. Las vamos a ver para contemplarlas mejor. Y Gisli, transformación. Aquí están glifos del tiempo y también esta división. Aquí más trabajo en piedra, en este caso negra. Parece como si lo hubieran hecho con un láser, con... Han cortado con diamante. Aquí, estas representaciones de... También trabajo en cuarzo, piedra. Y está el blanco, transparente. Bien, con esto vamos a concluir haciendo un... Este es un extracto, ¿no? De la belleza. Vamos a ver algunas estelas que también nos muestran esta belleza. En sus primeros orígenes, ya en la parte final. Y cómo es que esta información se ha ido descifrando poco a poco. Encontramos unidad, ¿no? Los trazos, las líneas firmes. Esto que quedó en piedra, en lo que quedó en los códices. Y ese toque característico de nuestros mixtecas. También símbolos, como es el caso de este... Hijo del tiempo, Shibui. Con ese sacerdote del tiempo. Y hasta estas representaciones, ¿no? Y ahora identificamos también esa... Rosa de los vientos, así denominada. Y a estos personajes, ¿no? A su entorno. Lo cual nos habla de la importancia de este tiempo. Del espacio, nos habla de esta concepción profunda, arraigada. Como es la cultura mixteca. Tuvimos oportunidad de identificar en este periodo. En este... En estas cinco sesiones, un poco más. Una introducción sobre nuestros News Hub y nuestros mixtecas, ¿no? Que vimos que van más allá de esta división de dos. Regiones, de dos espacios de la mixteca alta y baja. Ya vemos que es un territorio, una cultura llena de historia. Llena con una gran herencia. Llena de... De este simbolismo. Y también con esta presencia. Con esta fortaleza. Con esta concepción de que la muerte es para... Es el verdadero... Abrir los ojos. La verdadera libertad. La que vamos a encontrar. Dando ese paso. Por eso, no temiendo la muerte. Y por eso, esta cultura, ahora llamada mixteca, los yusabi. O sea, ha sobrevivido a esta muerte. Y está en este proceso de renacer constante con muestras de estas representaciones artísticas que hemos tenido oportunidad de visualizar, de identificar. Y va a ser muy importante que nosotros tengamos esta actitud de estar con los ojos bien abiertos. Y... Mirar más allá. Mirar más allá de este horizonte mixteca impuesto colonialmente. Y contemplar la verdad que nos han legado nuestros ancestros yusabi en sus obras maestras como esta. Que tenemos la oportunidad de ver. Y... Observen. Guárdenla en su mente. Guárdenla en su corazón. Ensueñen con ella. Y... Sigamos estudiando y conociendo a nuestras culturas originarias. Con esto, terminamos nuestra sesión de el día, tarde, noche, madrugada de hoy. A través del canal Toltecayotl. Sanáhuac, Toltecayotl, Asociación Civil. En nuestro programa Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Esta fue la quinta emisión de nuestro programa Mixtecas. Nos... Niuzabi. Ya vimos Mexicas, Chichimecas, Huacusechas, Niuzabi. Seguiremos nuestras cinco emisiones con culturas de Mezcala. Después será Xochicalco, Tula, Cacaxla, Yotihuacán, Mayas, Tenex, Zapotecas y Olmecas. Kuali y Tonali. Kuali yoguali. Kuali y Mikanash. Buen día. Buena noche. Buen aquí y ahora. La Sucamati. Gracias.